...y el trabajador en el ámbito de la construcción, el mismo que será indisputable de beneficio uniforme, irreversible, de vigencia anual y su acción será directa contra la entidad aseguradora. Toda trabajadora o trabajador que preste, ejecute o realice un trabajo de manera directa en toda la construcción de obras en el territorio nacional del Estado, tiene la obligación de comprar anualmente el seguro obligatorio de accidentes en el ámbito de la construcción. De esta manera, se realiza la promulgación de la ley 1155, creación del seguro obligatorio de accidentes y realiza, por supuesto, la entrega a nuestro compañero Valerio Ayaviri, secretario ejecutivo de la confederación. En realidad, nosotros como trabajadores constructores hemos sufrido en diferentes situaciones accidentes de trabajo en el cual nunca hemos sido beneficiados, como actualmente ahora se está firmando con esta nueva ley. Este seguro nos va a beneficiar muy en alto. Por fin vamos a ser reconocidos, vamos a tener seguro. Si nos caemos algo, nos accidentamos, vamos a tener nuestro seguro. Bueno, especialmente en el sector constructor no hay seguridad industrial. Ese es el problema, cuando no hay seguridad industrial, no utilizan los arneses, que es muy, 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 muy esencial en el sector constructor. Pero lamentablemente a veces los patrones no compran, bueno, los contratistas no compran y entonces ahí empiezan los problemas, ahí empiezan los accidentes de trabajo. Sí, en el trabajo sí he tenido accidente, entonces a veces también el seguro no nos cubre bien, no hay buena atención, entonces creo que este seguro de vida es bueno para nosotros y agradecerle muchísimas gracias a nuestro gobierno Evo Morales. Los trabajadores de la construcción son los beneficiarios de la ley del seguro obligatorio de accidentes de la trabajadora y del trabajador en el ámbito de la construcción, norma que tiene por objeto evitar que los trabajadores que sufren accidentes laborales queden indefensos. Fue promulgada este martes por el presidente Evo Morales. De una escuela, de un hospital, de las carreteras, de los puentes, infraestructuras para industrias, somos nosotros los que en muchos casos han estado permanentemente desamparados con accidentes graves, pero hoy por hoy tenemos salud gratuita, ahora también tenemos seguro para los trabajadores en construcción, son avances importantes, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir aportando. La ley de 11 artículos establece que la póliza del seguro será de texto único y uniforme, la misma estará registrada en la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS, a la cual deberán adherirse la entidad pública de seguros y otras entidades aseguradoras a que eventualmente y bajo acuerdos o con la primera comercialicen dicho seguro en beneficio de al menos a 460 mil personas que se dedican a esta labor a nivel nacional. Todo trabajador de la construcción tiene la obligación de contar con este seguro, pero también toda persona natural o jurídica en el ámbito público-privado que contrate y o subcontrate trabajadores debe verificar que todos nuestros hermanos y hermanas trabajadores de la construcción cuenten con este seguro. Estableció la ley número 321 el 20 de diciembre del 2012, disponiendo la incorporación al ámbito de la Ley General del Trabajo a todas las trabajadoras y trabajadores asalariados permanentes que desempeñaban funciones en servicios manuales y técnicos operativos en los gobiernos autónomos municipales de capitales y departamentos. Será administrado y comercializado por la entidad pública de seguros habilitada para tal efecto, la cual podrá comercializar el mismo con otras entidades aseguradoras legalmente establecidas en el país, cediendo el riesgo bajo la modalidad de co-aseguro, re-aseguro y 10 en cualquier forma legal permitida, asumiendo el control pleno de todo el proceso. El sector constructor nos ha llamado la atención, será privado, público, pero dentro de los 13 años de gestión, en algunos años la construcción es el que más aportó al crecimiento económico. Felicidades compañeros constructores. En algunos años quedaron como segundo, como tercero, porque cuando hay movimiento económico, hay construcciones familiares, pequeñas empresas, medianas empresas. El artículo 12 de la ley establece la creación del seguro obligatorio de accidentes de la trabajadora y del trabajador en el ámbito de la construcción, el mismo que será indiscutible, de beneficio uniforme, irreversible, de vigencia anual, y su acción será directa contra la entidad aseguradora.